Avance Naughty Alpha Sala situacional, muy bien, adelante Valdez Uno, sala situacional, muy bien, Valdez Uno, sala situacional, muy bien Estamos procediendo a la evacuación de los niños de la escuela de la Salina Apoyo de Bombero Municipal, Policía Estadal, Guardia Nacional, Soto y Mainat Estamos con el apoyo de la UNED, de pre-demensa, de la Milicia de la Salina de la Salina De los Bombero Municipal y de la Policía Estadal El día de hoy se realizó un simulacro y un ejercicio para nosotros Producto de un terremoto que hubo en las Antillas Menores Y de lo cual produjo un tsunami Procedimos pues inmediatamente a dar la voz de alerta en la comunidad de la Salina Y en la escuela de la misma comunidad Y se procedió a hacer el desalojo de los niños y de las personas que están en las distintas casas que habitan allá El personal nuestro presente junto con las demás autoridades del municipio Alrededor de unos 50 funcionarios Y ahorita en este momento nos encontramos en la sala situacional Donde se están haciendo los cómputos de toda la actividad que se ha realizado acá Para hacer contacto con la sala situacional que se encuentra en Comuna a nivel estadal Que es la misma genera la información a nivel nacional Porque este es un ejercicio que se realiza en todo el Caribe El tipo de respuesta inmediatamente que recibimos la información a nivel nacional Desde que se había producido ese terremoto a las 10 y 5 Pues procedimos a irnos hacia el sitio que podría haber sido afectado con esta ola tsunami Fue de la Salina y nos dirigimos a la escuela para proceder con el ejercicio Que hay que resaltar que estos niños ya tienen este tipo de información Porque en la escuela hemos estado constantemente haciendo simulacros de desalojo por terremoto Ellos tienen un sitio elevado que se llama El Calvario Ellos procedieron pues, después de que nosotros llegamos con la voz de alerta Y procedieron a subir hacia la parte alta del Calvario Bueno, en primer lugar considero que a pesar del esfuerzo que hizo Protección Civil Bomberos y todas las autoridades por apersonarse en el menor tiempo posible Que fue un tiempo bastante corto una vez recibido la alerta Sin embargo considero que se requiere un poco más de apoyo para estas instituciones Para que lleve a la comunidad y esa cultura preventiva que deben tener estas comunidades Que están asentadas a nivel del mar y a escasos metros de la playa